Decreto de Luz Divina para comenzar el día Por Cristo Sananda y San Germain Yo soy calificando mi ser y mi mundo con la perfección divina y crística que fluye desde mi presencia yo soy. Yo soy erradicando definitivamente de mí y de todos mis vehículos de manifestación todo rastro o vestigio de imperfección porque yo soy perfección divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy en esencia lo que el Creador es. Yo soy la presencia divina omnisapiente que realiza todo lo que el único Padre Soberano y Todopoderoso permite para la evolución propia de mis semejantes, de mi entorno y de todo lo creado manifiesto e inmanifiesto. Yo soy la energía divina de Dios que me sostiene en propósito, existencia y manifestación y que utilizo para la multiplicación del bien y la perfección divina en todos y todo lo existente conforme a la voluntad y la ley del único Padre Creador. Yo soy es la presencia en mi inteligencia suprema que guía a todos y cada uno de mis esfuerzos en mi camino de servicio a lo divino, evolución y ascensión en espíritu, conciencia y manifestación. Yo soy es la energía y substancia con la que realizo mi buena voluntad al servicio de la voluntad soberana del único Soberano y Todopoderoso Padre Creador. Yo soy es la presencia del Padre Creador que fluye a través de todo lo que soy para la utilización perfecta y divinamente correcta del tiempo y la energía de vida que se me ha prestado para mi servicio divino, aprendizaje y evolución. Yo soy es la presencia de Dios que me permite existir, vivir y evolucionar en la perfecta ley, en la única verdad que es la que procede del único Padre Creador y que me hace libre en la libertad perfecta y que representa a la puerta abierta a la suprema y magnánima perfección que ningún ser humano ni nada mundano puede cerrar. Yo soy es la luz del Creador que me guía y yo soy la voluntad de Dios en acción, en cada instante de mi existencia, en cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción que manifiesto. Yo soy la resurrección viva de la plena manifestación del Padre Creador en todo lo que manifiesto y soy. Gracias, Padre, porque tus ojos y tu amor y luz están sobre esta amada tierra y en todos los seres vivos que existen en ella. Que se haga siempre tu voluntad y no la nuestra. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.